Bienvenidos a un nuevo vídeo familia, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente bien, cada vez más cerquita de nuestro reto, efectivamente estamos a un paso ya, no queda absolutamente nada, bueno, en realidad actualmente quedan 500 suscriptores, pero cuando saque este vídeo pues no sé los que quedarán, así que lo veréis en pantalla. Y bueno, bueno, porque hoy vamos a ver el canal de Tiparraco, que seguramente pues lo conozcáis, es una persona bastante famosilla a nivel pues tema YouTube, influencer y tal, bueno pues ha hecho un vídeo con un amigo suyo saliendo a la calle a preguntar en Argentina, ¿cómo ven a España? ¿vale? Y en España, ¿cómo ven a Argentina? Entonces es bastante entretenido, es bastante guay y espero que os parezca divertido chicos, así que bueno, no me enrollo más, espero que le deis un like si os gusta, suscribiros y apoyar este canal más que nunca, porque tengo ganas de comerme ese asado, seguramente estéis cansados de escucharme, pero bueno chicos, lo siento, es lo que hay, vamos a ver el vídeo. Tengo un amigo viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no sales a la calle y preguntas a la gente que cómo nos ven a los españoles y cómo ven España? Y yo voy a hacer lo mismo por aquí, voy a hacer las mismas preguntas y vamos a ver ese contraste, a ver qué opinan los argentinos de nosotros y viceversa. Mi pareja es argentina y... Sí, mi novio también es argentino. No, somos amigos. No, no, somos amigos de nuestro pueblo. Sí, claro, de todo. Sí, claro, de todo. Sí, claro, de todo, bueno. Porque va a tomar un café y sí. Y nuestros novios no se conocen ni nada. No, 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 de casualidad. Sí, sí. Uy, 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 ¿qué casualidad? No, 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 no. Te quería preguntar si sabes algo sobre España, sobre el gobierno que tienen ellos, de cualquier cosa que sepas sobre España. Literalmente nada. Mal. Sobre todo en lo económico está muy mal la Argentina. Creo que España en lo cultural lamentablemente está mejor que Argentina. En tema de seguridad y económico están mejor que nosotros. En lo económico creo que es mejor España, en lo cultural le ganamos nosotros por afano. Últimamente la inflación está acarreando un problema en el país. En general yo creo que se vive bien allí en Argentina. En España también. Si llegas a ganar mal, creo que también la vas a pasar mal. El tema económico están bastante más jodidos que nosotros por el tema de la inflación y la calidad de vida en España superior. No es que sea muy superior tampoco, a nivel europeo hablando, pero en tema argentino. No es superior. En Argentina-España sí, bastante. En la seguridad... O sea, no es muy superior tampoco de eso porque es que, bueno, no me voy a meter en tema de política porque no me gusta. Pero bueno, últimamente está fatal, fatal. No tanto como acá, pero más o menos. Argentina tiene más seguridad que España. ¿Más seguridad? Sí, bueno. Vos estás diciendo que la sociedad en Argentina es mejor que la sociedad española. Salir y ponerse la clock en el bolsillo y sabes, boludo. Sí. Yo respeto tu opinión, pero lastimosamente sos un pelotudo. ¿Qué hay? Sí, la verdad que he visto que está bastante mal a nivel de seguridad y a nivel económico, social y todo. Cuando vas a abrir la puerta de tu casa, estás mirando para todos lados, tenés que mirar quién está detrás tuyo. Te asusta a mí, a mí personalmente me asusta hasta mi sombra de noche. No puedo dormir de noche pensando en que si me duermo me van a abrir la ventana o van a entrar a mi casa, que ya me pasó. Tengo personas allá en España que me cuentan que no tienen resta las casas y pueden dormir tranquilos y pueden salir cualquier hora de la noche tranquilos. Pueden andar en bicicleta y nadie le saca la bicicleta y nadie le saca la bicicleta. Las pelotas. El otro día me contó mi pareja que, bueno, a la pareja de su prima, es un chico grande, además es colombiano, es un chico grande así fortote, ¿no? Pues le fue, bueno, de origen marroquí, no es porque eso es porque fue de origen marroquí, pero igual que roban españoles, roban colombianos, roban ecuatorianos, roban argentinos, roban franceses y todo. Pero españoles también, o sea, de los que más también, no te digo que no. Pues estaba así parado, no sé qué, empujó, le llevó el patín y echó a correr con el patinete eléctrico de estos. Hasta luego. ¿Conocéis algún plato típico de España? La empanada gallega. ¿La empanada gallega? Mi abuelo me enseñó cómo haces. Es una empanada común y corriente, gigante. La milanesa, el mate, las empanadas. La milanesa, que es lo que sea el cachopo asturiano. La milanesa, ¿no es española? La verdad, ni idea, que han entrevistado a Zodbos. Eso creo de la milanesa, el cachopo gallego, creo que no es del todo cierto. Ya tuvimos una conversación hace tiempo sobre el tema este de la milanesa. Pero creo que no es del todo cierto. Creo que la milanesa es española. Fuera de joda, es una gran curiosidad eso. Los fajores. Los amuchitos de miga. El asado. La milanesa, las empanadas. Chimichurri, sí. Chimichurri. Bastante. Los macarrones, ¿no? Creo que orejita de cerdo. Bueno, siempre están las empanadas. Paella, tapita de papas. Y los jamones. No, decida una paella, boludo, no es tan difícil. Ah, bueno. O sea, comerán empanadas. ¿Comerán empanadas? Sí, comemos. Esa es normal está comiéndole empanadas. ¿Qué cree que es lo mejor que tienen los argentinos y lo peor? Pues que son descendientes de los europeos, de españoles sobre todo, y que somos hermanos. Tuve amigos españoles así y son medio... son agradables. Buena onda. Pero, como soy argentino latinoamericano, pueden tirar a cualquiera de que ha de economía. Me encanta su cercanía y lo que menos me gusta quizás es su prepotencia. Los argentinos son muy buena gente, son hermanos nuestros, son sangre latina, ¿no? Algunas veces se pasan de golfería, ¿no? Ah, me gusta su acento. Son italianos que hablan español y eso puede ser complicada combinación. No quiero que funéis esto, este comentario que ha hecho este chaval. Italianos que hablan español, no sé, eso es creo que... No funéis los comentarios, por favor. Los que he conocido, gente bastante culta. A veces funcionan un poco a la italiana, son un poco engreídos. Cuando te pillan cariño sí que se partirían la cara por ti. Y luego he visto que también son bastante racistas con gente... que otra gente de Latinoamérica, pero que, por así decirlo, no son tan blancos. La gastronomía, y lo que menos, hay mucha gente de España que presume ser el primer mundo y que Argentina, o sea, de fútbol, copas y eso. Yo veo que no tienen nada malo, tienen un folclore muy bueno. Nos han ayudado a los españoles después de la guerra, sobre todo me lo contaba mi padre, que nos mandaba trigo, perón, y fue una unión con una Argentina muy grande la que hubo en aquella época. Y siempre tengo el recuerdo de que mi padre me lo contaba, que estaban muy agradecidos a Argentina. ¿Dónde crees que se vive mejor? ¿En España o en Argentina? La verdad es que en España se vive muy bien, así que yo diría que en España. Yo opino que España, hay más oportunidades, o sea. Mejor Andorra, mío. Me voy a aramear y no para mi país. Yo creo que se vive mejor aquí. Hay servicios sociales y hay una serie de cosas que creo que alinean sin este. La calidad de vida con relación con lo que te cuesta la vida ahí es muy buena también. O sea, con mucho dinero puedes hacer... o sea, puedes vivir muy bien ahí también. Acá, si ganas bien, puedes vivir bien. Es el punto. Yo vivo mejor acá en mi país. A ver, es en todos los lados, creo yo. En Argentina, en lo cultural, en lo de comida, todo acá, yo vivo mejor acá. Yo vivo mejor acá. Dependiendo en la zona también en la que vivas. Aquí en España igual está mejor distribuido eso. ¿Conoces algún famoso argentino? Hombre, es que me voy a tirar de tópicos, pero Messi. A lo único que conozco el español es la vegeta 737. Duki, Emilia, Trueno, C.R.O., todo otra parte argentino. Tini, Messi, sí, del Potro. Mujer, Xavià, Loa, Ike Casix, a todos los jugadores. El de los tangos. Es un influencer. Famoso, se llama Shados, es crack ese. Conozco a Ricardo Darín y a Videla. Fútbolista. Hostia, hay ya dos. Sí, actor, futbolista. No. Está Duki, C.R.O., que es un grande. Y sobre todo muchísimos futbolistas, Campazo también. Ricardo Darín. Conozco también a un youtuber que se llama Gaspi. Es un mofas ese hombre. Gaspi. Sí, definitivamente. Soy argentino de corazón, pero bueno. Siento que acá no tengo tantas oportunidades como allá. Sí, definitivamente. Muy Andorra, no para mi puesto. Que se se van a caer. Yo de España no me voy. Yo vivo en España muy bien. No la cambio por nada. Amo mi país, me gusta mi país. Pero lamentablemente, económicamente y en tema de seguridad, estamos muy mal, muy mal. Así que me iría a vivir a España. Bueno, la verdad es que sí, lo he pensado por mi pareja. La verdad es que lo estoy pensando en algunas ocasiones. No, no me iría a vivir a España. No, no. Estamos dentro de la Unión Europea, hay bastantes ventajas en torno a aranceles. Entre moverse por países en Europa te puedes mover muy fácil. Hay mucha variedad también, entre Andalucía, al norte. España ha de ser especial. No sé si a vivir, pero me iría un tiempo a ver cómo son las cosas allá, para analizar todas las preguntas que me estás haciendo. Y de ahí sacar la respuesta. Los argentinos, sí que es verdad que con el acento y tal, tienen como mucho carisma, pero hay veces que van un poquillo de sobrados. Y eso de haber ganado el Mundial el año pasado, les ha subido mucho a la tontería a la cabeza. La empanada es gigante. Yo nunca la había visto, ni sabía. Yo nunca la había, veo, literalmente. Envía a mi abuelo que ha llegado, papi, ¿qué querés comer una empanada? Yo he hecho una empanada allí, ¿viste? Y digo... A ver, no es por nada, pero creo que este chaval lleva un colocón de la hostia. Bueno, dale, ¿sabes lo que hizo? ¿Viste la tarta de la porcolina? Cuando hay poquillo de síntomas, hay que tener una empanada allí. ¿Por qué es una empanada allí? Porque es así de grande. Ah, hasta el día de hoy no tengo idea. Fue un experimento re raro, ¿viste? Pero estuvo re zarpado, boludo. Hostia. A ver, ha estado muy guay. Este vídeo sí que me ha gustado también muchísimo el tema de, pues, el acento argentino, sé que tiene mucho carisma de reconocerlo. Es muy dulce, es muy atrayente. Sí, la verdad. En el tema de prepotencia, pues, no me funéis tampoco, pero un poquito, un poquito, yo por lo menos, toda la gente argentina que conozco, siempre está en plan, ah, no sé qué, en plan, como un poco así, chuletas, ¿no? Chulicos. Que no pasa nada, que eso es bueno. O sea, en plan, que es, que no está mal, o sea, que cada uno, pues, es como es. Yo, por ejemplo, hay veces que también me crezco, ¿no? O sea, que no está mal. Pero bueno, chicos, me ha parecido muy guay. Vosotros, ¿cómo veis a España desde Argentina? Os lo haré por los comentarios. Recordad que estamos un paso más cerca de comernos un asado. Y nos vemos el próximo día, chicos. Que estéis súper bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias.